No puedes hacer nada tú solo, no puedes construir un avión tú solo, no puedes jugar fútbol tú solo, necesitas compañeros de equipo, seguidores, amigos, cómo convences a la gente para que te apoye, hablando bien, comunicando bien, escribiendo bien o predicando con el ejemplo. Bienvenidos todos a la Escuela de la Grandeza, estoy muy emocionado con nuestro invitado de hoy, su nombre es David Rubinstein, cofundador del grupo Cars Life, una de las mayores y exitosas firmas de inversión privadas del mundo, que gestiona más de 230 mil millones de dólares en activos desde 30 oficinas en todo el mundo, y ha publicado un nuevo libro titulado How You Lead, del que estoy entusiasmado porque ha entrevistado literalmente a los mayores líderes mundiales, directores ejecutivos, líderes de pensamiento, y estoy ansioso por sumergirme en él. Así que David, bienvenido a la Escuela de la Grandeza. Muchas gracias, te agradezco que me hayas invitado. Por supuesto, he visto mucho de sus contenidos, muchas de sus entrevistas, de nuevo estás conectando con los líderes más poderosos, las personas más ricas del mundo, los líderes más exitosos de nuestro tiempo, y tengo curiosidad, mi primera pregunta es, ¿quién es el último modelo a seguir para ti cuando se trata de liderazgo? Bueno, el mayor líder que ha tenido este país, no diría que puede ser un modelo a seguir porque no estoy a su altura, pero es Abraham Lincoln, mantuvo unido al país de una forma que no creo que nadie más hubiera podido hacer. Es un modelo a seguir en ese sentido. En el mundo de los negocios, diría que Jeff Bezos y Bill Gates son personas que conozco muy bien. Han construido negocios increíbles en un periodo de tiempo relativamente corto. Han demostrado a la gente cómo construir un negocio. En el ámbito gubernamental, Jim Baker, que estaba en mi empresa y figura en el libro, era alguien al que admiraba. Lo que hizo fue, cuando fue secretario del Tesoro, secretario de Estado y jefe de gabinete, fue increíble. Esos son algunos de los personajes que admiro y los tengo como modelos. Sí. Y si alguien hoy en día está buscando aumentar sus habilidades de liderazgo, ¿le sugerirías que siguiera a personas de su industria como referencia? ¿O le aconsejarías que siguieran a grandes líderes en diferentes sectores? Bueno, no creo que sea una cosa o la otra. Pienso que si estás en una industria, la gente en ella lo ha hecho bien. Bueno, probablemente tienen algunos rasgos de liderazgo que es posible que desee seguir, pero creo que también es importante buscar rasgos de liderazgo en otras áreas. Si eres un líder militar, puedes fijarte en las aptitudes de la gente en el ámbito político o empresarial y viceversa. Yo diría que lo más importante son los rasgos de los que hablo en el libro. Esas son las claves. Es aprender a fracasar, a recuperarse, aprender a comunicarse con la gente, a compartir el mérito, todo ese tipo de cosas. Has hablado de liderazgo con visión de futuro. ¿Qué significa liderazgo con visión de futuro y cómo desarrolla alguien la habilidad de hacerlo? Bueno, en el mundo de los negocios hoy en día la gente está obsesionada. Si eres una empresa que cotiza en la bolsa con el precio de tus acciones o con tus ganancias trimestrales, liderazgo con visión de futuro es la gente que está mirando a las cosas que están en el camino. Un buen ejemplo de ello es Jeff Bezos. Cuando su empresa salió a la bolsa en un momento dado, las acciones bajaron unos 6 dólares por acción. Bueno, después de que estallara el internet en el 99 y 2000, él no prestó atención a Wall Street que decía, tienes que obtener ganancias, no estás ganando nada. Él dijo, no, estoy construyendo la base de clientes y la marca, no me importan las ganancias, ya vendrán después. Y tenía razón, pero como estaba mirando 3, 4, 5 años en el camino, eso es lo que tenía que hacer. Y tienes la capacidad de ser un líder. Tienes que tener la capacidad de previsión. Cuando alguien es líder en negocios, ¿qué encuentras? Te estoy escuchando hablar de Bezos y seguís trabajado estrechamente con Richard Branson, que es un maestro de la marca y el marketing. También, en mi opinión, ¿qué tan importante es la construcción de marca como un líder de negocios en comparación con solo la generación de ingresos? Bueno, la marca es importante y los ingresos le seguirán. Si desarrollas una marca, la clave es que se tarda mucho en desarrollarla y poco en destruirla. Hemos visto algunas personas hacer grandes cosas para construir su marca, luego cometen un terrible error y la destruyen. Creo que cuando empecé en el mundo como un joven abogado, el primer día en el buffet, el jefe de la empresa llegó y dijo, lo único que realmente tienes en la vida es tu reputación. Se tarda toda una vida en construirla y cinco minutos en destruirla, así que no hagas nada que sea éticamente incorrecto. Lo que estaba diciendo es que tu reputación es tu marca. Tú tienes tu marca, yo tengo una marca, nos ha llevado un tiempo conseguir esa marca, te ha llevado años desarrollarla. Si cometes un terrible error, podrías destruir esa marca. Hay que tener mucho cuidado, porque eso lleva mucho tiempo y puedes destruirla en poco tiempo. Por ejemplo, lo que ha pasado en Washington, algunas personas pensaban que iban a presentarse a la presidencia una vez más. Ahora tienen suerte si permanecen en el Senado. Bien. Todo el mundo quiere saber cuáles son los hábitos, los rituales, las rutinas de todos estos grandes líderes. También me lo preguntan a mí, que he entrevistado a muchos atletas de talla mundial, científicos y médicos, y me preguntan cuáles son sus rutinas y hábitos, y todo el mundo quiere aprender esos trucos. Y estoy seguro de que te lo preguntan mucho. Tengo curiosidad, ¿cuáles son las rutinas y hábitos de las personas que has entrevistado que más admiras? Y que en realidad no estás implementando en tu negocio o en tu vida algo que crees que deberías estar haciendo, pero que tal vez aún no lo estás haciendo suficientemente. Bueno, Jeff Bezos, cuando lo entrevisté, dijo que duerme ocho horas cada noche. Eso es indispensable para él. Y yo no he dormido ocho horas prácticamente. Sé que no estoy haciendo eso. Dice que no le gusta llegar temprano a la oficina y tomar decisiones tempranas. No le gusta tomar ninguna decisión antes de las 10 de la mañana. Obviamente he evitado seguir esa regla a lo largo de los años. También dice que no le gusta tomar decisiones importantes después de las 5 p.m. Se cansa. Ojalá hubiera. No le gusta hacer decisiones en una hora. Básicamente dice que solo toma un par de grandes decisiones al día y solo entra a las 10 y a las 3 o a las 4 p.m. Obviamente ha funcionado. Pero suena como si pudieras. He escuchado a mucha gente decir, levántate temprano y haz estas cosas. Y de hecho, voy a trabajar temprano y adelántate a todos los demás. Pero estoy escuchando a uno de los más grandes líderes de negocios ahora diciendo, en realidad tal vez se levanta temprano, pero no está tomando decisiones y trabajando tan temprano. Bueno, no hay duda de que puedes trabajar de forma obsesiva hasta el punto de estar cansado y no ser realmente productivo. Las horas de trabajo no significan que vayan a ser tan buenas. Jeff tal vez estaba exagerando un poco cuando dijo eso. Pero como regla general, el trabajo duro produce mejores resultados que ningún trabajo modesto. Como regla general, una inteligencia razonable es mejor que no ser inteligente en absoluto. Pienso que no es necesario ser un genio para construir un gran negocio, pero el trabajo duro y la inteligencia razonable son dos elementos esenciales. Sí, quiero decir, tienes un currículum impresionante, tienes resultados increíbles que han ido creciendo constantemente, año tras año, en términos financieros, en tu negocio. Pero también, filantrópicamente, y estás en la junta de tantos consejos prestigiosos de diferentes lugares, ¿cuál dirías que ha sido un gran éxito que has tenido e implementado año tras año de forma consistente? ¿Qué empezaste a reconocer en otros líderes que también lo están haciendo? ¿Cuáles fueron las cosas que realmente hiciste? Bueno, básicamente creo que lo más importante y lo más difícil es averiguar qué te hace feliz. La felicidad personal es lo más difícil de alcanzar en la vida. Tienes que averiguar lo que quieres hacer, no lo que tus padres, tus hijos o tus socios quieren que hagas, sino lo que tú quieres hacer. Y si eres personalmente feliz con lo que haces, muchas otras cosas buenas se derivan de ello. Así que intenté averiguar en qué iba a ser feliz y no era feliz haciendo la abogacía. Había sido feliz trabajando en la Casa Blanca, pero lo dejé cuando perdimos las elecciones. Después no fui feliz ejerciendo la abogacía. Empecé en los negocios. Realmente me encantó y lo disfruté. Eso fue estupendo para mí. Luego decidí regalar básicamente mi dinero cuando firmé el compromiso de donación hace dos años. Y he estado en proceso de hacerlo. Me encanta la filantropía e involucrarme y ayudar a otras personas. Esas son las cosas que me han hecho muy feliz. Así que averiguar lo que te hace feliz sin la ayuda de un psiquiatra. Y no hay nada de malo con los psiquiatras, pero yo no he tenido ninguno. Pero averiguar lo que te hace feliz es algo esencial para empezar. Tienes que averiguar cómo perseguirlo. ¿Cuántas personas han firmado ya el compromiso de donación? Unas 215 más o menos. Tal vez el 80% o más son de Estados Unidos. Al principio firmaron 40, creo, cuando se nos ocurrió hace un par de años. El compromiso de donación es algo bonito, pero no quiero exagerar su valor. Es bueno para llamar la atención sobre los filántropos y lo que la gente puede hacer con la filantropía si son inteligentes. Pero solo 215 personas lo han firmado. Lo que realmente hay que hacer es conseguir que todos los que no son tan ricos como esas personas tomen una parte de su riqueza y la donen. No tanto como otras personas que se han comprometido a hacer, pero sí algo que devuelvan a la sociedad. Me gustaría recordar a la gente que la filantropía deriva de una antigua palabra griega que significa amar a la humanidad. No solo firmar cheques, puedes amar a la gente dando tu tiempo, energía, ideas. Y lo más valioso que puedes dar es tu tiempo. No puedes conseguir más tiempo. Intento animar a la gente de todos los niveles de riqueza, de todas las edades que se impliquen en algo que consideren importante. Y para hacer que la humanidad sea un poco mejor. ¿Te has rodeado de las personas más ricas del mundo? ¿Lo has entrevistado? ¿Eres amigo suyo? ¿Gestionas parte de su dinero? Todo esto. ¿Cuáles son los hábitos de una forma de pensar de mentalidad rica frente a una forma de pensar de mentalidad fija y pobre? ¿Cuáles son esos hábitos que realmente ves? ¿O cómo están pensando de manera diferente para atraer más abundancia financieramente? Bueno, la gente rica en general, no hablo de la que lo heredó, sino de las personas de negocios más admirados. Son personas que se hicieron a ellos mismos, que han descubierto la manera de hacerlo. Suelen ser personas muy centradas, trabajadoras, razonablemente inteligentes, muy persistentes y con unos hábitos de trabajo que les han llevado a la cima. Las personas que no están en esa categoría tienden a no ser tan acertadas, tan trabajadoras, tan motivadas para lo largo de su vida. Y eso no tiene nada de malo. Se puede ser muy feliz. La felicidad es lo más importante. Se puede ser muy feliz sin ser rico, sin ser una persona de negocios con éxito, siendo simplemente una persona modesta y teniendo una buena familia, querer a tus hijos, pasar tiempo con ellos. Y eso te da la felicidad. No hay nada de malo en ello, pero para las personas más ricas tienden a estar muy centradas en uno o dos objetivos empresariales. Tienen un objetivo, una idea, quieren perseguirla y el dinero es un producto secundario. La mayoría de las personas que conozco que son muy ricas llegaron allí no diciendo, tengo que ser rico, sino diciendo, quiero demostrar que mi idea funciona. Sí, se centran en cómo puedo resolver un problema o ayudar a aliviar el dolor en el mercado de alguna manera a través de una innovación, una idea o un proceso. ¿Cuál crees que son algunos de los hábitos o formas de pensar que la gente podría poner en práctica en primera hora de su mañana para ayudarles a empezar a ganar más financieramente, ya sea en su carrera, haciendo trabajo extra o en su negocio? Bueno, creo que en la primera hora del día intentar averiguar qué ha pasado durante la noche y responder a los correos electrónicos u otras cosas que tengas que responder. Luego entender lo que pasa en el mundo, leer un periódico o el equivalente y luego averiguar cuáles son las dos, tres, cuatro, cinco cosas que quieres hacer. Porque es muy fácil, como sabes, ir a la oficina o su equivalente en el periodo de tiempo del COVID y de repente recibes llamadas, correos electrónicos, tienes interrupciones y podrías decir al final del día que no has logrado nada. De acuerdo. Realmente tienes que decir, ¿qué estoy tratando de lograr hoy? ¿Cuáles son las formas en las que voy a evitar ser tentado fuera de esas metas? ¿Cómo me mantengo enfocado en ello? Eso va a ser muy útil. ¿Siempre has seguido una rutina similar durante mucho tiempo, de forma constante y personal, o has adaptado diferentes rutinas matutinas para ti? Bueno, tal vez porque nunca estuve seguro de si era lo suficientemente inteligente o bueno para llegar a alguna parte. Adopté el hábito desde el principio de ser un trabajador duro, pasar mucho tiempo trabajando. Si necesitaba hacer eso, no lo sé. Tal vez podría haber sido socialmente más gregario o más extrovertido. Tal vez podría haber logrado ser un mejor atleta como tú. Pero básicamente trabajé mucho y eso me hizo aburrido, pero me permitió centrarme en el tipo de cosas que quería hacer. Yo diría que a medida que te haces mayor en la vida, te das cuenta de que quieres asegurarte de oler las zorrosas y hacer todas las cosas que quieres hacer antes de pasar demasiado tiempo y no poder hacerlas. Eres muy joven para mis estándares. Yo solía ser la persona más joven de la sala. Cuando estaba en la Casa Blanca, era el principal asesor del presidente a los 27 años. Ahora me parece que soy la persona más vieja de la sala. Y cuando eres la persona más vieja de la sala, te preguntas, ¿por qué sigues ahí? Si deberías estar haciendo otra cosa. Mucha gente de mi edad estaba jubilada. Cuando se creó la seguridad social, la edad de jubilación eran 65. Pero en aquella época, la mayoría de la gente no vivía más allá de esa edad. Ahora la gente vive hasta los 80, tal vez sobre una base normal, por lo que se jubilan más tarde. Pero incluso si te jubilas a los 70, todavía te queda mucho tiempo para hacer cosas. Y es el momento en el que puedes decir, quiero seguir trabajando, quiero hacer otras cosas. Ahora bien, mi regla general es que la gente que se jubila a veces cae muerta enseguida porque de repente su cuerpo no tiene nada que hacer y se relajan y mueren. Y no exagero, conozco a mucha gente que se ha jubilado y después rápidamente murieron, sea la razón que sea. Obviamente hay excepciones. En mi caso, he observado que muchas personas que me gustaría como modelos a seguir siguen trabajando. Warren Buffett tiene 90. Hank Greenberg sigue trabajando, tiene 95. Creo que cuando tienes un propósito, vas a la oficina todos los días o su equivalente y estás trabajando, puedes mantener el cuerpo y la mente en marcha. He entrevistado a alguno de los miembros de Giving Pleasure y siempre me inspira cómo piensan, crean, resuelven problemas e innovan estos multimillonarios. Tengo curiosidad. ¿Alguna vez te arrepientes de mirar hacia atrás y decir, oh, me gustaría no haber trabajado tan duro, ahora tengo una cierta cantidad de dinero, pero habría sido feliz con la mitad o habría tenido una vida increíble con menos? Bueno, sí, soy judío, supongo que siempre estoy lamentando cosas, siempre estoy mirando hacia atrás, nunca soy feliz. Me gustaría haber hecho un millón de cosas diferentes. Tuve la oportunidad de invertir en Facebook cuando Mark Zuckerberg estaba en Harvard, lo rechacé. Tuve la oportunidad de poseer gran parte de Amazon, lo rechacé. Rechacé a Netscape cuando Mark Anderson estaba empezando. Tuve la oportunidad de invertir a un precio muy, muy bajo antes de la OP en Moderna, lo rechacé. He cometido muchos errores y me arrepiento de muchas cosas. Me gustaría ser mejor atleta, más agradable, más guapo, más encantador y un montón de cosas más. Ojalá supiera tocar un instrumento musical, ojalá pudiera hablar un idioma extranjero, ojalá pudiera escalar el Everest. Pero dentro de lo razonable estoy contento con lo que he hecho, con mis capacidades. Lo más importante para mí, uno, mis padres vivieron para ver prácticamente lo que he hecho. Uno de los mayores placeres de la vida es que un padre vea a su hijo hacer algo útil. Mis padres lo vieron y yo tuve el placer de ayudarles a verlo. Luego, por supuesto, ahora tengo tres hijos y tengo el placer de ver lo que hacen y viven, tratando de ayudar a criarse de una manera adecuada y espero que también sean ciudadanos productivos. Esas son las cosas con las que soy feliz. No tengo ningún remordimiento al respecto. Solo desearía no haber perdido tanto tiempo viendo televisión cuando era joven, o quizás no haber practicado deportes en los que no tenía habilidades nativas. Tal vez debería haber centrado mi atención en deportes en los que podría haberlo hecho mejor, o estoy seguro de que soñaba despierto cuando estaba en la escuela. Por lo general, estoy contento de donde estoy en la vida. Mi reto ahora es vivir tanto como pueda para poder hacer más cosas, ver a los nietos, mirarlos crecer, y de última instancia intentar devolver algo al país. Si pudieras aumentarte el año 37 cuando empezaste en Carless Group, creo que dijiste que tenías 37 años. Sí, es correcto. ¿Qué consejo le darías a alguien de treinta y tantos que va a entrar en el mundo del deporte? Sí, siempre he sido más habilidoso, así que estaba en el equipo universitario cuando era un estudiante de primer y segundo año, y en la universidad yo era el más joven jugando con los estudiantes de cursos superiores, y luego me metí en el mundo de los negocios. Un poco pronto diría yo, pero siempre sentí que había gente 10, 20 años mayor que yo en esas salas. Ahora que me estoy acercando a los 40, estoy como, veo a todos estos jóvenes youtubers y tiktokers que están empezando a construir y construir negocios. Siento que realmente me estoy convirtiendo en el mayor en esa etapa. ¿Qué consejos le darías a alguien a los 35 en ese rango de cómo crear una vida más rica mientras construyen su negocio para que no tengan ningún remordimiento? Bueno, creo que de nuevo tienes que averiguar qué te hace feliz en la vida, y muchas veces la gente no sabe qué le hace feliz. En realidad no tenía ningún interés en ganar dinero. Vengo de una familia pobre, mi padre era un obrero, no me interesaba el dinero, nadie hablaba de ganar dinero en mi familia, no era algo importante para mí, y yo solo quería trabajar en política o en el gobierno, donde no se gana dinero. Más tarde me di cuenta de que lo que había elegido la abogacía no me entusiasmaba, así que a los 37 años me metí en el mundo de los negocios y me gustó. Creo que la gente debería experimentar. Yo les digo a mis hijos que experimenten muchas cosas diferentes y que cuando lleguen a los 30, averigüen qué les hace felices y qué habilidades tienen, y que se dediquen a ello, aunque también pueden corregir el rumbo mucho más adelante. Creo que a los 37 años deberías tener una idea razonable de cuáles son tus habilidades, en qué eres bueno, qué te gusta, y por lo tanto, tal vez deberías dedicarte a algo en esas áreas que te permita aprovecharlas, pero recuerda que siempre debes tener algunos intereses externos, trabajar duro todo el tiempo no te va a hacer necesariamente feliz. Deberías tener algunos intereses externos, deberías aprender a llevarte bien con la gente, a relajarte, aprender a mantener tu cuerpo en forma, a mantener tu mente en forma, y simplemente tener una vida plena y equilibrada. Sé que no te arrepientes de nada, pero dices que ojalá hubieras hecho otras cosas, como tocar música, aprender idiomas, cuidar más de tu salud en lugar de trabajar tanto. Si pudieras volver atrás a los 37 años y decir, bueno, quiero comprometerme a hacer tres cosas que me gustaría haber hecho de otra manera, es un instrumento, la salud, relajarme, viajar, ¿cuáles son esas tres cosas que hubieras hecho de otra manera? Obviamente es hipotético y eres feliz donde estás, pero ¿qué harías? Bueno, ojalá hubiera estado más involucrado en mantener mi cuerpo en forma mientras estoy sano. No hice suficiente ejercicio y no encontré un deporte que se me diera bien como para seguir practicándolo. Ojalá me hubiera dedicado más al ejercicio y cosas relacionadas con la salud. En segundo lugar, me habría gustado aprender a hacer algo más creativo, como tocar un instrumento musical o hacer algo artístico. Estoy involucrado en las artes como donante y demás, pero no tengo ninguna habilidad artística, ser pintor, ser músico, ser algo que sea más creativo. Me gustaría haber hecho eso y haber pasado más tiempo, como todo el mundo dice, con sus hijos. Cuando tienes hijos y son pequeños, no puedes hacer mucho con ellos. Puedes cambiarle los pañales o correr detrás de ellos, enseñarles a hacer algunas cosas. Pero cuando estás construyendo tu carrera, existe la tentación de dejar a los niños en manos de otros. En retrospectiva, desearía haber pasado más tiempo con mis hijos. Ahora tengo tres hijos. Todos son MBA. Y ahora puedo decir, cometí un error terrible porque no hay poetas, no hay artistas. Son todos MBAs y todos están en capital privado. Se podría decir que muy exitoso, muy fracasado, dependiendo de su punto de vista. Pero a medida que envejeces, te das cuenta de que lo más importante del mundo son las relaciones. Quieres tener relaciones con tus hijos y en última instancia con tus nietos. Si pudiera volver a hacerlo, cambiaría algunas cosas. Pero en general, he tenido la suerte en la vida. Bien podría hacer o decir que habría ocurrido que no hubiera conseguido un trabajo en la Casa Blanca, que no hubiera fundado un buffet como el mío, y que hoy estuviera jubilado como un abogado mediocre y viviendo en algún lugar de Florida jugando golf. Eso no ocurrió, así que estoy contento. Sí, ¿y qué dirías? Quiero decir, tienes un montón de conversaciones con las personas más ricas del mundo, pero también eres amigo de esas personas. Al igual que yo, he sido muy afortunado con la gente que he entrevistado, con la que me mantengo en contacto y me hago amigo. Y espero poder seguir siendo amigo tuyo, David, después de esto. Pero, ¿cuáles son algunas de las conversaciones a puerta cerrada que la gente realmente abre sobre sus arrepentimientos, los realmente ricos? Es alrededor de, desearía haber hecho más ejercicio y estar sano porque... Algo así porque... Mucha gente ve a Steve Jobs como alguien que habría renunciado todo el dinero del mundo por tener más años de vida. Bueno, nadie que sea rico dice nunca, ojalá fuera más rico. Nadie dice eso porque te das cuenta de cuánto dinero necesitas gastar realmente. Entonces, la gente dice, ojalá hubiera pasado más tiempo oliendo las rosas. Ojalá hubiera estado más tiempo con mis hijos. Ojalá hubiera dedicado más tiempo a desarrollar relaciones en todo el mundo para conocer áreas en las que no soy un experto. Nadie me dice que tengo que ganar más dinero, que tengo que estar más arriba en la lista de Forbes 400. La gente, cuando llegas a la cima, se da cuenta de que eres un experto. Luego, cuando llegas a cierto punto, mira a todos los seres humanos como regla general, con la excepción de .0001% que quieren vivir más. Ahora, incluso las personas que tienen situaciones de pobreza, nadie dice como regla general, no me gusta vivir, quiero morir. Obviamente, la gente se suicida. Es un porcentaje muy pequeño de la población. ¿Por qué la gente quiere vivir más? Bueno, hay una regla general. La vida tiene muchos placeres y puede ser feliz. Eso es una sensación buena. Lo que más le interesa a la gente cuando se hace rica es encontrar la manera de mantener esa buena sensación durante mucho tiempo. De repente, ves a gente muy rica empezando a tener un entrenador, hacer más ejercicio, comer más sano, hacer cosas que pueden permitirles vivir más tiempo y tener los beneficios por los que han trabajado, pero tenerlos durante mucho tiempo. Eso es lo que quiere la mayoría de la gente. Ahora, a tu edad, lo último en lo que piensas es en la jubilación o en que vas a morir pronto y será mejor que hagas las cosas. Eres muy joven, pero en algún momento, cuando tengas 67, pensarás en ello de una forma diferente. Sí, aunque es curioso porque tienes un sentido diferente del tiempo en diferentes etapas de tu vida. Cuando tenía 9 o 10 años, recuerdo pensar en alguien de 40 y yo estaba como, hombre, están a punto de jubilarse, son viejos, no parecían tan sanos entonces. Cuando estaban los 80 y principios de los 90, era como, mira, están un poco pasados. Pero ahora la gente vive mucho más, se mantiene más activos a los 50, 60, 70 u 80 años. Sí, claro, la gente vive más. Cuando la gente salió de las cavernas hace 400,000 años, la esperanza media de vida era de 20. Al principio del siglo XX, en 1900, la esperanza de vida era de 49 años. No me digas. 49. Hoy en día la gente espera vivir más. Cuando yo era pequeño, había un presidente llamado Dwight Eisenhower, y probablemente no lo recuerdes, pero puede que hayas visto fotos suyas. Yo solía decir, oye, ese es un viejo, viejo. Bueno, entonces. ¿Cuántos años tenía? Bueno, fue elegido presidente a los 62 y se fue a los 70. Era más joven que yo ahora. Cuando yo estaba en la Casa Blanca, tenía 33 en el último año. Lo siento, 31, 31 años. Y nos presentábamos con Ronald Reagan, que tenía 69, y le dije, presidente Carter, no tiene que preocuparse porque Ronald Reagan sea tan viejo. Tiene 69. No puede levantarse de la cama por la mañana. Ahora es dos años más joven que yo. Leí el otro día que cuando John Kennedy fue asesinado, le dijeron al presidente de la Cámara que era el siguiente en la línea de su sesión después del vicepresidente, que estaría justo después de la vicepresidencia, y se desmayó cuando le dijeron esto, que era el siguiente en la línea para ser el presidente, si Lyndon Johnson era asesinado o algo así. Nadie sabía si Johnson iba a ser asesinado ese día. Bueno, se desmayó y dijeron que era un hombre viejo. No es inesperado que se desmayara. Bueno, ¿qué edad tenía? Tenía 71. Ahora tengo esa edad. Es sorprendente. Pero por otro lado, tienes a gente como Warren Buffett. Tiene 90. El cerebro sigue fuerte. Así que no sabes exactamente lo que es. Pero está claro que cuando llegas a los 60, sabes que has vivido más de lo que vas a vivir. Por eso quieres correr para hacer las cosas. Estoy haciendo lo que yo llamo correr hacia la línea de meta. Estoy intentando hacer cosas que nunca había hecho antes. Pero sigo diciéndome que es mejor que las haga, porque quién sabe cuándo se me va a ir el cerebro. Eres demasiado joven para recordar esto. Y la mayoría de tus oyentes también lo sean. Pero en algún momento te das cuenta de que algo va a ir mal. Es curioso. Tienes una manchita que te dieron tus padres y este cerebro. Pero no sabes cuál de estas partes de tu cuerpo va a fallar. Puede ser que aparezca el cáncer. Puede ser que tu cerebro no funcione. Y simplemente no lo sabes. Solo tienes que seguir adelante todo lo que puedas. Con la esperanza de que estas cosas se queden contigo todo el tiempo que realmente quieras estar allí. Pero está claro que algunas cosas a veces no se van a quedar y algunas partes de tu cuerpo no van a funcionar. Quieres hacer las cosas antes para no tener remordimientos. ¡Wow! Sí, yo cuando era joven veía que cuando la gente crecía, cuando llegaban a los 40, tenían la crisis de mediana edad. Cuando la gente llegaba a esa edad era cuando pasaban por la crisis. Porque supongo que la esperanza era más alrededor de los 70 u 80. Si yo fuera un jugador de baloncesto de la NBA, me llamarían viejo. Cierto. LeBron James tiene 35, 36 años. Bien, se están burlando de Roger Federer. Tiene 39 años. ¿Cómo puede seguir jugando al tenis? Es un hombre viejo. ¡Viejo! Dominante. Pero en algunos deportes eres una persona mayor. A veces hay algunos atletas que se retiran a los 20. Chuck Manenrow se retiró más o menos a los 29. Bjorn Borg se retiró cuando tenía 25, creo. Algunos de estos atletas son viejos cuando llegan a mayores. Si fueras un atleta profesional hoy en día, casi en cualquier deporte, a menos que seas Tom Brady, serías considerado un viejo, aunque seas joven. Si vinieras a mi firma de inversiones, diríamos, oye, este tipo es joven, es demasiado inexperto. No podemos darle muchas responsabilidades, pero de repente eres una persona mayor. Si eres gimnasta, a los 16 ya tienes 18 años, júbílate a los 18. Jack Nicklaus es considerado quizás, junto con Tiger Woods, el mejor golfista de todos los tiempos. ¿Cuál fue su logro más impresionante? Lo entrevisté en mi libro y tuvo muchos logros, por supuesto. Pero el que más me asombró, y a la gente, es que ganó el máster con 46 años. ¿Cómo puede alguien con esa edad levantarse de la cama por la mañana cuando juega golf? Pero él lo ganó a los 46 y Tiger Woods a los 43. Pero esos tipos en el mundo del golf, 40 es algo mayor. Recuerda, a los 50 puedes jugar en la gira de los mayores. Vaya, vaya, sí, esto es fascinante. Tengo curiosidad, parece que en los últimos tres años ha habido lo que me parece a mí una ola de altibajos especialmente en nuestro país. Altibajos, ya sea en la política, en la sociedad, en nuestras culturas y las nuevas generaciones que surgen, generando, tratando de cambiar viejas formas y crear nuevas formas. ¿Qué consejos le darías a los jóvenes líderes entre 20 y 30 años? Parece que todo cambia tan deprisa en cuanto a funciones, responsabilidades, política y demás. ¿Qué consejos le darías a los jóvenes para ser líderes en medio de tanta incertidumbre, caos, incógnitas? ¿Cómo aprenden a liderar y a tener visión de futuro cuando todo cambia tan constantemente? No puedes controlar todo, por supuesto, pero para las personas que tienen, digamos, tu edad o quieren ser líderes, las habilidades que pienso que son muy importantes en las que realmente deben centrarse es en seguir aprendiendo. A las graduaciones universitarias las llamamos graduaciones. ¿Por qué? Es el final de la universidad, pero en realidad significa el comienzo de la vida y de la educación. 30% de las personas que se gradúan de la universidad nunca leen otro libro en su vida. Piensan que ya han terminado. Aprender, siempre aprender. En segundo lugar, descubrir cómo mejorar tus habilidades. Cómo escribir mejor. Cómo puedes hablar mejor. Recuerda que la comunicación es la única forma de influir en la gente. Solo se influye en la gente si puedes comunicarte con ella. ¿Y cómo te comunicas con ellos? Escribiendo, hablando o dando ejemplos, haciendo cosas, practicando esas habilidades. La gente a menudo me dice, oye, eres bastante bueno dando un discurso. Hace muchos años no me consideraba muy bueno, pero acepté todas las invitaciones que me hicieron y me dediqué a practicar. Cometía errores, pero con el tiempo se me daba mejor. Cuando empezaste este programa, supongo que no eras tan bueno como ahora. Has aprendido mucho. Aprovecha las cosas, aprende a perfeccionarte y a centrarte. Mi currículum lo demuestra. Tengo un montón de cosas diferentes que estoy haciendo, pero empecé a centrarme en uno o dos conjuntos de habilidades. Luego, una vez que las tienes, la gente viene a ti y te pide que hagas más cosas. Si eres muy bueno en algo, la gente asume que puedes ser bueno en algo relacionado. A todo el mundo le ayuda a alguien en el camino. Tener contactos, hacer una red de contactos. Nunca sabes quién te llamará y te dirá, aquí tienes un negocio, una oportunidad de trabajo. Aquí hay alguien que deberías contratar. Y si piensas en cómo conociste a tu cónyuge, o a tu pareja, o a tus socios de negocios, todo surgió a través de una serendipia porque conociste a alguien que te presentó a alguien. Estás hablando mi idioma. Estoy asintiendo todo el tiempo, para aquellos que solo están escuchando y no viendo en YouTube. Porque hice todas estas cosas que has estado diciendo en mis 20 años, después de haber terminado de jugar al fútbol arena. Recuerdo que pensaba que no tenía ninguna habilidad. Yo era un atleta bastante bueno y esa era mi habilidad, pero me lesioné y no podía jugar más. Yo estaba como, no tengo habilidades del mundo real, tengo miedo de hablar en público, tengo miedo de hablar delante de cinco personas que no conozco, de construir relaciones, de aprender nuevas habilidades. Tengo miedo de todo. Y recuerdo que al principio encontré grandes mentores que me inspiraban por su forma de ser, su energía, su modelo de vida, de negocio, de carrera. Y aprendí todo lo que pude de ellos. Una de las cosas que me dijo un mentor fue, ve a clases de oratorias todas las semanas. Únete a Toastmasters. Y eso es lo que hice durante un año cada semana. Y solo el acto, como dijiste. La consistencia de hacerlo y fallar una y otra vez para ser humillado. Me permitió ganar confianza y ahora soy capaz de hablar en público y es algo que hago. Pero he aprendido que estas habilidades hay que hacerlas metiendo la pata. Si no, no vamos a ser buenos. Mira, cuando hago entrevistas, la gente suele decir, ¿cómo lo haces sin notas? Bueno, no es tan complicado. Lo que hago es prepararme a fondo, como tú obviamente lo haces. Luego escribo las preguntas que quiero hacer a las personas. Y después más o menos las memorizo. Así puedo tener una conversación que he preparado. Pero no me gusta usar notas porque interrumpe el flujo. Lo mismo que cuando doy un discurso. Yo no las uso, incluso cuando estoy dando un discurso de apertura. Habré escrito algo que podré dar a alguien si quiere un texto escrito. Pero lo habré memorizado. Y como lo he escrito, fluirá de mi cerebro de la misma manera cuando hablé, cuando lo escribí. Luego, cuando miras al público, recibes una respuesta mucho mejor de él. En lugar de mirar hacia abajo y hacia arriba, como cuando haces, cuando lees. Puedo hablar durante una hora sobre un tema. Suelo hablar de temas de los que sé algo sin notas. No es tan difícil de hacer. Solo requiere un poco de práctica. Le digo a la gente que aproveche las oportunidades de hablar cuando se las den. Cuando puedan perfeccionarse a sí mismos. Cuando cualquier habilidad sea su habilidad. Aprovechen las oportunidades que les den. Perfeccionenlo. Algunas personas pueden decir que él es un escritor realmente bueno. Que es un buen orador. Así tienes algo que la gente habla de ti. Sí. Dices que no es tan fácil hacerlo ahora porque tienes décadas de experiencia. Pero recuerdo cuando tenía 25 años. Si alguien me hubiera dicho que tenía que preparar un discurso de 5 minutos. Habría tardado un mes en estresarme, analizarlo. Tener miedo e intentar reescribirlo todo el tiempo. Pero requiere práctica y reparación. Pero lo que has dicho y que me encanta y en lo que quiero que piense la gente. Es que aprendas a comunicarte mejor oralmente. Porque así es como influyes en la gente y que aprendas a escribir mejor. Son dos cosas que intento dominar. Quiero decir, no dominar sino mejorar en mis 20 años. Y luego en las relaciones, he construido todo mi negocio y mi vida sobre las relaciones. Cuando no tienes ninguna habilidad, si tienes la capacidad de conectar y hacer que la gente se sienta bien consigo misma. Mostrar valor de alguna manera y has logrado hacerlo simplemente escuchando a la gente. Puedes tener oportunidades increíbles con las relaciones adecuadas. ¿No estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Mira, ¿cómo avanza la humanidad? Tienes personas que son líderes y personas que son seguidoras. Pero al final, la única manera de que algo se haga es cuando alguien hace alguna cosa que otra persona le pide o le exige que haga. Bueno, ¿cómo sabes cómo comunicarle a esa persona lo que quieres hacer? Si Albert Einstein dice, aquí está E igual a MC al cuadrado. Entonces, los tienes que convencer y encontrar la manera. Sea lo que sea que intentes que hacer, tienes que convencer a la gente. No puedes jugar fútbol tú solo. Necesitas compañeros de equipo, seguidores, amigos. ¿Cómo convences a la gente para que te apoye y te siga? Hablando bien, comunicando bien, escribiendo bien y dando ejemplos. Así que si estás jugando fútbol arena y no puedes hablar con tus compañeros sobre cuál va a ser la jugada, entonces no es bueno. O si no eres un buen atleta, nadie te va a seguir porque piensan que no eres bueno. Predica con el ejemplo. Entonces tienes que averiguar cómo comunicarte con la gente. ¿Cómo aprendiste realmente a construir relaciones de calidad con estos grandes líderes y personas de alto poder adquisitivo? ¿Cuáles fueron algunas de esas cosas que tú dijiste, oh, en realidad la gente me gusta? Ellos confían en mí, a pesar de que soy solo un abogado humilde, ex asistente del gobierno. ¿Cómo empezaste a construir estas relaciones más profundas con las personas de mayor valor neto en el mundo? Bueno, no empecé diciendo esto es lo que voy a hacer, porque si empiezas pensando que vas a hacer eso, tal vez te caigas. Es un círculo concéntrico. Empecé haciendo algunas cosas, luego me llevó a otras cosas y luego a otras. Por ejemplo, Vernon Jordan, una persona muy prominente en Washington, D.C., me pidió que le sucediera como presidente del Club Económico de Washington. Tenía muy pocos miembros y yo ni siquiera era miembro. Se suponía que solo tenía que conseguir a algunos empresarios que vinieran a hablar. Y me di cuenta rápido que no eran buenos oradores. Estaban poniendo a la gente a dormir y se me ocurrió que tal vez los entrevistaría. Así se haría más animado y desarrollé esa increíble habilidad. Y lo hice durante 5, 6, 7, 8 años. Entonces Bloomberg lo vio y dijo, oye, esto es muy divertido y agradable. ¿Por qué no vienes a Bloomberg? Y así desarrollé un conjunto de habilidades que la gente ve en todo el mundo. De cómo hacer una entrevista. A la gente le gusta. No digo que sea perfecto, pero a la gente le gusta. Hay algunas personas a las que he entrevistado o que me han visto. Bueno, dicen, es una persona creíble. No me va a avergonzar. A otras personas las he conocido a través de círculos. Y como regla general, no trato de amenazar a la gente. Obviamente ser educado, cortés. No sé, una cosa lleva a la otra. Nunca se sabe para lo que estás haciendo ahora con este podcast. No sé cómo empezó. Supongo que alguien que te recomendó que lo hicieras o alguien te presentó a alguien. Y así sucesivamente. Te daré un ejemplo. En mi caso, Carlisle era una gran empresa de inversión. Pero no es un secreto para nadie que sepa algo al respecto. Pero yo no soy un gran inversor allí. Yo era el recaudador de fondos, el estratega, incluso la cara de la empresa. Pero tenía alguien cuando yo estaba corriendo por todo el mundo recaudando dinero. En realidad estaba invirtiendo el dinero. ¿Cómo llegué a esa persona? ¿Fue casualidad? Esto es lo que pasó. Yo estaba tratando de reclutar a una mujer para unirse a nuestra empresa. Y traté de convencerla. Ella dijo, espera un segundo. ¿Vas a empezar una empresa de capital privado en Washington? Nunca has hecho eso antes. Aún no has recaudado dinero. No creo que quiera unirme y dejar mi trabajo de tesorera. Y cuando salía por la puerta me dijo, por cierto, hay una persona que estaba pensando en dejar su trabajo. ¿Por qué no le llamas? Podría ser tu candidato. Nunca había oído hablar de este tipo. Al final lo llamé y se convirtió en mi socio. Uno de los mejores inversores más famosos del mundo. Su nombre es Bill Conway. Es el responsable de invertir asombrosas sumas de dinero con una gran tasa de rentabilidad. Sí. Me encanta todo lo que dices porque siento que intento usar la versión joven de ti. Estoy intentando aprender de ti, de todos los años de experiencia que tienes y de los resultados que has obtenido de nuestro Rolodex. ¿Cómo gestionas entonces tus contactos que hacían los lazos débiles? Tal vez las personas con las que solo hablas una o dos veces al año, con las que te has reunido una o dos veces, o los lazos fuertes con las personas influyentes de alto poder adquisitivo. ¿Cómo lo gestionas? ¿Tienes una hoja de cálculo? ¿Es más intuitivo? Bueno, lo que he hecho cuando estaba construyendo Carlisle, tenía visión de túnel. Voy a construir esta empresa con la ayuda de mis socios. Voy a correr el riesgo y recaudar dinero. Mientras corría alrededor del mundo recaudando dinero, viajaba 240 días al año. Bueno, cuando estás conociendo gente alrededor del mundo, siempre estás haciendo contactos. Puede resultar que algunas personas te conozcan. Así vas desarrollando estos contactos y nunca sabes cuál te va a servir. Luego, poco a poco, fui entrando en muchos consejos de organizaciones sin ánimo de lucro, unos 30, y en todos hay gente importante. Así llegas a conocer a más y a más gente. En otras cosas que he hecho, como dar discursos o entrevistas a personas que hacen muchos contactos. No he dicho conscientemente que quiero tener la mayor agenda de contactos del mundo. No intento abusar de las relaciones y no pido a la gente cosas ridículas. También acepté ser jefe de campañas de capital. Y cuando se es jefe de una campaña, hay que conocer a las personas y pedirles dinero. De vez en cuando no es lo más agradable, pero tienes que conocer a gente. Y obviamente, la gente viene a pedirme dinero de vez en cuando, que también simplemente desarrollar una red. Si la gente piensa que eres una persona amable, que no les grita, si eres una persona que pueden admirar, no es tan difícil. Estoy seguro de que estás en el proceso de hacerlo. ¿Y cómo mantienes el contacto y sigues desarrollando relaciones más profundas con tus 100 contactos principales? Bueno, no me siento todos los días y digo, tengo que llamarles. Hay gente más sistemática que yo, pero yo diría que al hacer muchas de las actividades que estoy haciendo ahora, la gente a veces las está viendo. Por ejemplo, antes de hacer mi programa, luego se convierte en un podcast y comienza a ser otra cosa. La gente tal vez no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. No estoy en las redes sociales porque no creo que tenga el tiempo o el conjunto de habilidades para hacer eso. También me daría vergüenza si entrara a Twitter e informara que David Rubstein tiene seis seguidores. Me temo que mostraría la poca influencia que tengo. Puede que tenga seis seguidores. No quiero que nadie tenga seis seguidores. Y Kim Kardashian tiene 72 millones. Me he mantenido al margen de las redes sociales, pero algunos de mis programas están en YouTube y cosas así. Pero sigo trabajando en ello y... ¿Mandas mensajes de texto? ¿Mandas mensajes a besos y a Oprah? Soy un último adaptador cuando la tecnología está a punto de acabarse. Es entonces cuando te lanzas. Sí, entonces... Hay cartas manuscritas, correos electrónicos, llamadas, mensajes de texto, ¿cómo pinga? Bueno, yo tuve un BlackBerry durante mucho tiempo. Mi empresa no quiso dar soporte a iPhone. Cuando salió, porque teníamos BlackBerry, más tarde dijeron que ya no daríamos soporte a BlackBerry. Solo vamos a iPhone. Al final tuve que comprarme uno, que es lo que tengo ahora. Y una vez no conseguía que funcionara, entonces le pedí a un amigo. Le dije, oye, esto no funciona. Él me dijo, normalmente no le ayudo a la gente con esto, pero lo voy a hacer contigo. Y me mostró cómo se hacían las cosas. Y tal vez soy muy viejo para ser un grande en las redes sociales. Tal vez no uso Facebook porque estoy resentido por el hecho de que rechacé a Mark Zuckerberg por dinero cuando lo estaba buscando. Y nunca superé eso. Entonces, nunca lo superé. Así que envías correos electrónicos a la gente constantemente. ¿Les llaman? Lo hago. Recibo unos 600 o 700 correos al día. Es difícil responder todos. Tengo un equipo de personas que los mira y me ayuda a saber cuáles tengo que responder. Pero, como sabes, es fácil enviar un correo. Sí, no, sí, no. Responder a alguien. Pero si piden una respuesta detallada, tengo que pensarlo. Así que lo pensaré y no dejaré para el final del día. Porque puede que se me olvide. Entonces, te das cuenta. Si no has respondido, la gente dice, ya no me quiere. ¿Cómo es que se olvida de mí? Tienes que responder de inmediato. Es un fenómeno interesante. Es una de las cosas buenas. Es que con estos textos puedo ocultar el hecho de que mi letra es muy fea. Verás, mi teoría era que cuando estaban enseñando caligrafía, había una fiesta y yo no estaba en la escuela. Así que nunca aprendí a escribir a mano. Pero la buena noticia es que no tengo que escribir notas a mano. Pero ahora ha vuelto de repente, lo que está de moda es escribir notas a mano. Porque todo el mundo quiere decir, no soy solo una persona de tecnología, realmente me importas. Así que me envías todas estas notas escritas a mano. De manera que ahora tengo que averiguar cómo responder, porque mi letra es fea. Sigo diciendo, mira, te daría una nota escrita, pero realmente escribo horrible. No podrías leerlo. Pero a la gente no le gusta eso. Ahora creo que voy a encontrar a alguien que escriba por mí y fingir que es mi firma. Yo soy parecido. Tengo la letra de un niño parvulario. Escribo y a veces no puedo leer mi propia letra. Lo escribía en el pasado. Hablaba de la amargura de no haber invertido en Facebook y en otras cosas varias veces. ¿Cuáles son las cosas en las que tú invertiste que eran exitosos, masivos y victorias masivas? Y tú eras como, ¿sabes qué? Por lo menos me metí en esto y esto. ¿Cuáles son? Bueno, mi firma ha sido históricamente de adquisiciones. El mundo del capital de riesgo es del 90% de tus inversiones que no van a funcionar. Y tal vez el 10% sí. Ese 10% puede tener un éxito espectacular. El mundo de las compras es uno donde quieres que el 90% de tus inversiones funcionen. Y tal vez el 10% lo hacen. En el mundo del capital de riesgo, si tú estás buscando 10 veces tu dinero, 20 veces y otras cosas, ahora con el más reciente, tienes un montón de estos acuerdos que son mil veces tu dinero. Mi empresa ha sido básicamente una firma de inversiones de compra. Y hemos hecho tratos de 5, 7, tal vez 8 veces. Te daré un ejemplo, uno reciente. Una de mis inversiones favoritas era la inversión especial de mi madre. Ella solía tomar café todos los días en Dunkin' Donuts. Carlisle compró Dunkin' Donuts y lo hicimos con un socio. Creo que ganamos 3 o 4 veces nuestro dinero, que es un negocio bastante bueno. Pero le di a mi madre estos pequeños cupones que te permiten entrar y conseguir café gratis en Dunkin' Donuts. Ella iba ahí, a su sucursal de Florida, y decía, mi hijo me dio esto. Es propietario de esta sucursal. Y claro que la persona se ponía como rara y pensaba que mi mamá estaba loca. Pero eso fue bastante bueno. Qué bonito. De todos modos, cualquier cosa que puedas hacer para impresionar a tu madre es una buena victoria. Siempre intentaba hacerla feliz, pero no siempre se puede. Yo era su único hijo y mi madre era feliz, así que intenté hacerla feliz. Yo les diría a todos los jóvenes que están aquí escuchando que cuando estás creciendo, los padres pueden ser un poco molestos. Y cuando eres adolescente, seguro que no quieres escucharlos. Pero al final, las personas que más se preocupan por tu éxito son tus padres. Si tienes la suerte de tener padres, lo más grande que puedes tener es el amor incondicional y el apoyo de tus padres mientras avanzas en la vida. Nadie te querrá ni te apoyará más. Intenta acordarte de honrar a tus padres en algún momento. Yo cometí algunos errores en ese sentido. Mis padres estaban muy contentos con mi éxito, pero yo no. Ellos no querían nada de mí. No querían casas, no querían dinero. Tuve que obligarles, pero estaban contentos con lo que había hecho. Pero curiosamente, cuando mi madre falleció hace unos años, cuando revisé sus álbumes de cortes, no tenían nada que ver con lo que Carlyce había hecho. Era solo mi filantropía. Y ella decía, estoy muy orgullosa de que estés haciendo algo útil con tu vida y tu dinero, no solo ganando más dinero. Eso es lo que hacía más feliz a mi madre. Lo mismo diría con mi padre. Falleció repentinamente cuando tenía 85 años, aunque cualquier cosa puede pasar a esa edad. Así que decidí honrarle. Había sido marín y quise rehacer el monumento de Iwo Jima. Ojalá hubiera estado allí para verlo. Entonces me di cuenta de que debía hacer algo por mi madre. E hice también lo de Smithsonian para honrarle. Ella estaba ahí, yo cené con Ruth Bader y mi madre. La honramos. Pero me gustaría recordarle a la gente que es más fácil honrar a tus padres cuando están vivos y más difícil cuando ya no están. Bert Bryan, el famoso entrenador de Alabama, hizo una vez un anuncio de AT&T en el que decía, hoy es el día de la madre. Deberías llamarla para darle las gracias. Yo ya no puedo hacerlo. Porque su madre acababa de fallecer. Así que le recuerdo a la gente que me escucha que una de las cosas que debes hacer es intentar honrar a tus padres cuando puedas y no ignorar su interés por tu éxito en la vida. Sí. Parece que tu madre y tu padre estaban orgullosos de ti. De lo que has hecho hasta la fecha, ¿de qué estás más orgulloso? Bueno, todo el mundo que responda a esa pregunta dirá inevitablemente que si tiene hijos. Es que tiene hijos que parecen ser buenos ciudadanos y que van a ser su legado definitivo. Por eso estoy muy orgulloso de mis hijos. Yo diría que de lo que estoy más orgulloso es que mis padres vivieran para ver los beneficios de lo que habían hecho para criarme. Estaban orgullosos y el hecho de que lo estuvieran fue mi mayor logro en términos de orgullo. Más allá de eso, el hecho de que la gente piense que he hecho algunas cosas para devolver algo a nuestro país. Nadie se me acerca y me dice, David, eres un gran americano, has creado una gran empresa. Nadie dice eso, pero si compro la carta magna y se la doy al gobierno o arreglo el monumento a Washington o el de Lincoln, la gente piensa que es algo bueno. Supongo que estoy orgulloso de hacer algunas cosas que la gente cree que son útiles. Sí. ¿Quiénes son las dos o tres personas que aún tienes que entrevistar o conocer y que realmente te inspiran? Bueno, como entrevistador apreciarás esto. Aunque el formato de entrevista en el que estamos llevando a cabo esta conversación es relativamente nuevo en el gran esquema de la historia. Me remonto como una forma de información y entretenimiento al Tonight Show a principios de 1950, cuando había dos tipos llamados Steve Allen y Jack Burr. Traían gente y la entrevistaban. Lo que no se había hecho antes era una especie de entretenimiento informativo. No teníamos entrevistas de William Shakespeare o de Platón. No tenemos entrevistas de Enrique VIII o de Napoleón. Ojalá tuviéramos las entrevistas, pero entonces no tenían ese formato. Así que lo que más lamento es no poder retroceder en la historia y entrevistar a William Shakespeare y decirle, Will, ¿de verdad escribiste esta obra? O Enrique VIII. Enrique, ¿por qué no hiciste acuerdos pronunciales con tus esposas en lugar de tener que descuartizarlas? O Cleopatra. ¿Quién fue mejor amante, Marco Antonio o Julio César? Nos encantaría tener este tipo de entrevistas. Pero sobre la gente que vive hoy, espero entrevistar a Joe Biden. Lo conozco desde hace mucho tiempo, pero nunca lo he entrevistado. Espero entrevistar al Papa. Me gustaría tener una entrevista en algún momento cuando la distancia quede atrás con Donald Trump. Lo he entrevistado antes de que fuera presidente, pero ahora quisiera hacerlo con una conversación sincera. Tendrá que pasar mucho tiempo porque no sé si será reflexivo hasta dentro de 12 años. Pero para que responda de forma sincera, que pregunte si puede hacerlo sobre ciertas cosas que han pasado. Pero supongo que ahora me gustaría entrevistar a Joe Biden. El Papa sería otro. He entrevistado a muchas otras personas que no he incluido en el libro. He entrevistado a la mayoría de los expresidentes vivos de Estados Unidos. Está asombroso. Ojalá pueda llegar a una fracción del nivel que tú tienes en cuanto a esas entrevistas. Seguro, pero recuerda, soy mucho mayor que tú. Cuando tengas mi edad, serás 10 veces más importante que yo. 10 veces más. Cuando yo tenía tu edad, no era nada. Ya tienes algo hecho. ¿Quiénes son las dos personas que has entrevistado y que sería interesante que yo entrevistara también, a las que crees que debería intentar llegar y encontrar la manera de que salirán en un programa que realmente te impactara? Bueno, yo pienso que Tiger Woods sería una gran entrevista si puedes conseguirlo. Sí, sería increíble. Tom Brady sería genial si pudieras conseguirlo. Oprah Winfrey, yo la entrevisté. Ella es genial si puedes conseguirla. Jeff Bezos, Bill Gates, son realmente interesantes. Elon Musk, me he reunido con él un par de veces. Yo no diría que lo conozco, pero es escurridizo y difícil de conseguir una entrevista. Mark Zuckerberg no lo ha entrevistado. También sería genial. Estoy en un consejo con él, pero nunca lo he entrevistado. ¿Hasta qué punto es importante que la gente piense en formar parte de juntas directivas? Sé que tú formas parte de, no sé, 7,000 consejos y de todos los consejos de museos y colegios, todas estas cosas. Sí, sí. ¿Hasta qué punto es importante que la gente empiece a pensar en ello a partir de los 30 y 40 años, en términos de establecer las relaciones adecuadas, es una pérdida de tiempo, a la larga te aporta valor añadido, ¿ganamos todo o es una pérdida de tiempo? Bueno, no hay duda de que en el mundo de las organizaciones, sin ánimo de lucro, los consejos son muy importantes como forma de establecer contactos. Le digo a la gente que tome los consejos de las organizaciones, si están interesados, si lo haces para establecer contactos, no creo que lo disfrutes, quieres sentir que estás haciendo algo, porque si no obtienes beneficios, estás contribuyendo con tu tiempo, energía, dinero, lo que sea. Al principio tuve demasiada visión de túnel, cuando estaba construyendo mi empresa, no estaba en ninguna organización sin ánimos de lucro, sino hasta los 50 años. A los 40 evité todo eso porque estaba construyendo mi empresa. En retrospectiva, me gustaría haber hecho más cuando era joven, tal vez me estoy poniendo al día hoy. Es bueno tener uno o dos consejos sin ánimo de lucro. Si puedes entrar en uno bueno cuando tienes 30 o 40 y establecer contactos que te llevan a otra cosa, es algo bueno, es un buen conjunto de habilidades que aprender. Sí. ¿Dónde dirías que has empleado mejor tu tiempo para establecer relaciones de calidad? ¿Es a través de tu propio negocio y los viajes? ¿La creación de redes que se derivan de ello? ¿A través de las juntas y asociaciones? ¿En discursos de graduación? ¿En el Bloomberg Show? ¿Cuál ha sido el mejor uso de tu tiempo en retrospectiva? Bueno, he estado recorriendo el mundo durante más de 20 años hablando con inversores porque me dio la oportunidad de conocer a diferentes personas. Viajar me dio muchas experiencias, pero también me dio más confianza en mí mismo y sentirme más cómodo haciendo las cosas que más tarde hice. Las juntas directivas de las organizaciones sin ánimo de lucro también han sido muy útiles para desarrollar la confianza en uno mismo, pero también la red de contactos. Hay algunas cosas que desearía no haber hecho, pero en general estoy bastante contento con lo que hice. Ojalá hubiera empezado un poco antes, pero no puedo corregir el pasado. Claro. Tú hablas de fomentar la confianza. Me fascina el tema de la confianza y cómo eliminar las dudas personales, porque creo que cuando dudamos de nosotros mismos, no importa lo experto que seamos o la experiencia que tengamos, si dudamos probablemente no alcanzaremos nuestro potencial ni logremos nuestros objetivos. ¿Cuáles dirías que son algunos de los métodos que has aprendido para superar las dudas y ganar confianza en ti mismo? Cuando entrevisté a Donald Trump, estaba pensando en lanzarse a la presidencia. Vino al Club Económico de Washington y lo entrevisté. Me pidió que le hiciera dos preguntas por adelantado. Una era si se iba a presentar. Se suponía que tenía que preguntarle si se iba a lanzar para presidente. Y le dije, ¿presidente de qué? Me dijo, voy a presentarme a la presidencia de los Estados Unidos. Le dije, no hay ninguna posibilidad. Entonces me dijo, pregúntame si mi pelo es de verdad y entonces podrás tirar de él, porque la gente piensa que es falso. Pero yo no iba a tirar de su pelo. Así que le pregunté, ¿alguna vez tienes dudas sobre algo? Y él dijo, ¿qué quieres decir con dudas? ¿Qué es eso? No lo sabía. Obviamente no tiene muchas dudas, supongo. Dudas e inseguridades sobre uno mismo. Verás que todo el mundo las tiene, todo el mundo. De hecho, las personas que parecen más arrogantes son las que tienen más inseguridades y dudas sobre sí mismas. La gente que está muy segura de sí misma puede reírse de sí misma. John Kennedy estaba muy seguro de sí mismo. Podía reírse de él. El humor autocrítico le funcionaba bien. Las personas seguras de sí mismas pueden hacer muchos chistes y no tienen tantas inseguridades. Todo el mundo tiene inseguridades porque piensan que pueden estar cometiendo un error. Puedes conocer a la persona más famosa del mundo y te dirá, ¿lo estoy haciendo bien? Todo el mundo tiene dudas sobre sí mismos. Si no tienes duda sobre algunas cosas, entonces son tan obtusos o arrogantes que no vas a conseguir una buena entrevista, en mi opinión. ¿Y cuál crees que son algunas de las formas en que podemos aumentar la confianza y eliminar algunas de esas dudas que nos frenan? Bueno, una es perfeccionar una o dos habilidades para ser bueno. Eres un buen jugador de tenis o de ajedrez, un gran orador, un gran entrevistador. Algo en lo que puedas decir, no soy bueno en esto o aquello, pero soy muy bueno en esto. Tienes algo de confianza en ti mismo con el tiempo. La gente te dirá que eres muy bueno en esto y empezarás a tener más confianza. Podrás asumir otras responsabilidades. Así la gente empezó a decirme, eres un buen entrevistador. Bueno, haré más entrevistas y adquirí más confianza en mi capacidad para hacerlo. Todo el mundo tiene un conjunto de habilidades y uno encuentra aquello en lo que es bueno e intenta perfeccionarlo. Todo el mundo debería intentar encontrar algo en lo que sea realmente bueno profesionalmente y algo en lo que sea realmente bueno sin ánimos de lucro. Tengo unas cuantas preguntas finales para ti, pero tengo curiosidad. ¿Ha habido alguien en los últimos cinco años a quien hayas entrevistado por quien estuvieras realmente nervioso antes de la entrevista? ¿Has entrevistado a todo el mundo? Pero bueno, ¿esta persona es realmente inspiradora? ¿Alguna vez has tenido nervios antes? ¿Que yo tenga nervios o ellos? Sí, tú tenías nervios. Que estabas nervioso entrevistándoles. Ya fuera delante de un escenario o no, pero simplemente en presencia de alguien que te ponía nervioso. Bueno, siempre que haces una entrevista con público te das cuenta de que puedes cometer un error y decir algo equivocado y la gente se da cuenta que eres un idiota. Cuando estaba entrevistando a Bill Clinton y George Bush juntos pensé, metes la pata aquí y todo el mundo te está viendo. Pero cuando entrevistas a Jeff Bezos delante de dos mil personas, me di cuenta, si cometes un error, la gente lo sabe enseguida. Si lo estoy haciendo para mi programa, puedo editar mi estupidez y cuidar un poco eso. Pero cualquiera que diga que no tiene nervios es un poco sordo. Todo el mundo debería tener algo de nerviosismo. Pero como regla general, cuando entrevisto a alguien, conozco el tema bastante bien. Si mañana me pidieran que entrevistara a alguien sobre física nuclear, me pondría nervioso porque en realidad no conozco tan bien la física nuclear. Pero he visto por la gente que he entrevistado que a veces están tan nerviosos, más nerviosos que yo, no sé por qué, temen que les haga una pregunta capciosa o algo así, o que les pregunte algo raro. No intento avergonzar a nadie ni preguntarles cosas inapropiadas. Simplemente no lo haría. No es mi estilo. No soy 60 minutos o algo así. Y no es que 60 minutos sea malo, pero ellos intentan inmovilizar a la gente. Yo procuro que tengan una buena experiencia. Un par de veces he entrevistado a gente que nunca ha salido en televisión. Hay uno o dos empresarios que se resisten a las entrevistas, pero estaban un poco tensos durante un tiempo y les llevó un buen rato tranquilizarse. A veces algunas personas tienen algo malo y han accedido a que les entreviste. Luego, algo que realmente es malo sobre ellos ha salido a la luz. Entonces, simplemente no sabes si van a estar nerviosos por eso. Tienen miedo que les pregunten sobre ello, pero generalmente las cosas salen bien. ¿Cuál es la pregunta que más te gustaría que te hiciera la gente y que no te hacen? Bueno, la gente te confunde con Clark Gable o con George Bush muchas veces. ¿Te pasa mucho? Nunca me han preguntado eso, no. Supongo que la gente... ¿Qué deberían preguntarme? Supongo que... Bueno... ¿Qué te gustaría que te preguntaran más? Bueno... No lo sé. Supongo que la gente me pregunta casi de todo, pero... ¿Sabes qué es lo que realmente te motiva? No sé si alguien me lo ha preguntado. No me han preguntado algunas cosas que creo que deberían preguntarme. Pero supongo que tal vez... Tienes suerte. ¿Cómo has tenido tanta suerte de estar donde estás ahora? Ahora, supongo que tengo que encontrar una buena respuesta para eso. Esa es la cuestión. ¿Sientes que tuviste suerte y que estabas en la posición correcta? ¿O en el trabajo duro que te llevó hasta allí? Pero tuve suerte. Un par de cosas habrían salido mal. Mi empresa podría haber quebrado pronto. Mi organización no ganaba tanto dinero. O no podía ser tan activa en el mundo. O resultó que era un mal orador. He sido afortunado en algunos aspectos. Te daré un ejemplo. Cuando era muy pequeño, tenía un amigo. Era mi mejor amigo que tartamudeaba terriblemente. Y yo siempre pensaba, bueno, voy a tartamudear como él. Y como no sabía si era contagioso, ¿cómo se contrae la tartamudez? ¿Pasas el rato con alguien y te contagias? No sé. Joe Biden ha hablado elocuentemente de ello. Él tartamudeaba de joven. Y siempre sentí pena por mi amigo que, por cierto, nació así. Tuve suerte de no tener alguno de esos problemas. Y no tengo muchos problemas físicos o mentales. Podría ser siempre más inteligente y un mejor atleta. Pero fui bendecido por no tener ese tipo de problemas relacionados con la salud. Tuve suerte en ese sentido. Vaya. Sí. Es poderoso. Tengo curiosidad. Esta es una pregunta que hago todos hacia el final de mis entrevistas. Se llama la pregunta de las tres verdades. Así que me gustaría que imaginaras una situación hipotética. Es tu último día en la Tierra y puedes vivir tanto como quieras. Pero al final tienes que apagar las luces. Y has cumplido todos los sueños que te has propuesto. Has hecho todas las cosas que te hacen sentir orgulloso. Lo has hecho todo. Pero por la razón que sea, hipotéticamente, tienes que llevarte todo tu contenido contigo. Así que este libro, Cómo liderar, todas tus otras entrevistas, todo el contenido que hayas hecho, tiene que ir contigo al siguiente lugar para que nadie tenga acceso a tu información, nunca más. Pero puedes dejar atrás tres cosas que sabes que son ciertas, tres lecciones que dejarías al mundo, tienes un trozo de papel y un bolígrafo, podrías escribirlas, y esto es todo lo que tendríamos para recordarte. ¿Cuáles dirías que son esas tres lecciones o tres verdades que compartirías? Bueno, una sería ser fiel a uno mismo e intentar hacer algo que quieras hacer con tu vida y que te aporte felicidad personal y te haga sentir que merece la pena haber vivido tu vida. En segundo lugar, intentar ayudar a los demás, porque esa es la mayor fuente de felicidad en la vida. Y tercero, intentar hacer algo que cambie la tierra en un lugar mejor que el que encontraste cuando estabas aquí. Trata de hacer algo que procure que la civilización sea mejor de lo que era antes de que llegaras a este mundo. Esas son las tres cosas que yo diría. Bueno, David, antes de hacer la última pregunta, quiero agradecerte el regalo que ha sido para el mundo al aparecer constantemente y dar tanto de tu tiempo a alguien que está tan ocupado como tú dirigiendo un negocio. Has dado tanto tiempo para servir a los demás, para estar en estas juntas, para dar tu información, para entrevistar a la gente en un estilo único, para que tengamos el mayor acceso a la información de los grandes líderes. Estoy realmente agradecido y te reconozco por este regalo con el que has contribuido continuamente a la humanidad y a la sociedad de la manera en que lo haces. Regalas tu dinero, contribuyes a la filantropía, intentas hacer cosas por el país de forma patriótica. Así que te doy las gracias por todo esto y me alegro de que hayamos tenido esta conversación. Espero poder contactarme en el futuro y aprender más. Claro, muchas gracias. Y si pudiera hacerlo todo de nuevo, me gustaría haber sido un jugador de fútbol arena. Jugué fútbol cuando tenía 10, 11, 12, pero la gente se hizo más grande que yo y no podía competir. Así pasó. Todo está bien. Todos tenemos nuestras habilidades. Tienes este libro, Cómo Liderar, que es realmente poderoso. He tenido un montón de amigos que lo han leído y se han inspirado en él. Lo están haciendo, están dirigiendo grandes negocios en línea y diciendo que esta es una información valiosa. Me encanta ver tus videos online. La gente puede simplemente buscar tu nombre en YouTube y ver algunas de las increíbles entrevistas en video que estaban en este libro y también en YouTube. Recomiendo encarecidamente aprender no solo de las lecciones de estos grandes líderes, sino también de ti como entrevistador y anfitrión. Es realmente fascinante. Siempre me inspira a ver lo que hacen los grandes presentadores para aprender a ser mejores. Así que quiero que todo el mundo consiga este libro, Cómo Liderar la Sabiduría de los Más Grandes, CEOs del Mundo, Fundadores y Game Chains. Quiero decir, tienes a Oprah, a Besos, a Gates, tienes a todos los que han entrevistado en este libro, Field Knights, Richard Branson, todos estos grandes líderes, así que asegúrense de echar un vistazo. Este es el manual para ser un gran líder y aprender a hacer esto ahora y más allá. Última pregunta para ti. A menos que haya algo más que tengas que mencionar y que podamos apoyarte, ¿algo más? No solo diría que el país está atravesando un periodo muy catártico y peligroso. Espero que todo el mundo se siente y se pregunte, ¿qué puedo hacer para ayudar a este país? Sin desprestigiar a nadie, este país está atravesando un serio momento de despertar y lo que tenemos que hacer es reflexionar qué es lo que ha hecho grande a este país, qué podemos contribuir para hacerlo aún más grande y tratar de dejar de lado las divisiones partidistas que tenemos, tratar de centrarnos en lo que podemos hacer para que este país sea el mejor sobre la faz de la tierra para siempre. Me encanta. Es una buena idea. David, última pregunta para ti. ¿Cuál es tu definición de grandeza? Bueno, yo diría que... tú... eres una gran persona, eres un gran entrevistador, has hecho un trabajo estupendo. Además, la grandeza es básicamente hacer algo que los demás admiren, que tú has conseguido y que lo has hecho de una forma que la gente piensa que es mejor que lo que podría ser una persona normal. Por lo tanto, admiran la grandeza que has conseguido. Obviamente, has tratado de entrenar y educar a la gente acerca de cómo ser grandes. Haces eso por tener gente de logros importantes en tu programa. Te admiro por hacer eso. obviamente eres muy hábil en esto y yo, cuando tenía tu edad, no podría haber hecho eso. No sé cómo serás cuando tengas mi edad, pero serás el maestro de todos los tiempos. Ahora mismo estás en una buena forma y miras atrás en tu carrera de fútbol arena y dices, me alegro de haber hecho eso, pero me alegro de estar haciendo esto ahora. Y si fueras Tom Brady, puede que no fueras tan feliz como lo que estás haciendo ahora. Es verdad, es muy cierto. Siempre estoy muy agradecido. Me lesioné jugando el fútbol arena y fue devastador durante varios años, pero siempre miro hacia atrás y pienso, esto es lo que estaba destinado a hacer. Se suponía que iba a estar allí durante una temporada de tiempo y ahora esto es algo que es tan satisfactorio para mí. Así que bueno, David, te lo agradezco mucho. Una vez más, quiero asegurarme de que todo el mundo tiene el bien. Te lo agradezco. Cómo liderar y gracias por tu tiempo. Gracias por tu cortesía, te lo agradezco. Si tienes mucho dinero, lo primero que tienes que hacer es pagar tu casa. Paga tu casa, incluso si es una tasa de interés del 1%. Porque si todo va mal, tienes un lugar donde vivir. Cuando tú pagas a tu manera tu casa, ten suficiente dinero en el banco, que es el peor lugar para poner tu dinero. ¿Por qué? ¿Por qué?